Bienvenido a tu auto, es tuyo, pero también es de él, de ella, y sí, también de él, tus amigos. Con ellos tu auto es como un depa completo, con sofá, cama, mecedora, silla, sillón, sala, salón, comedor. Nuevo Nissan March, innovación en movimiento. Innovation that excites. El equipo está bien, consciente de que el día de mañana tiene que hacer un buen partido si quiere ganar el juego, consciente de que es importante un triunfo ante un rival que va a ser complicado, que va a ser difícil, porque es un rival que viene peleando el promedio del descenso, que lo están haciendo bien. No va a ser fácil el juego de mañana, va a ser un juego de mucha paciencia, pero está consciente el plantel de que necesita jugar bien mañana para poder ganar el juego y poder seguir aspirando a la calificación, que es lo que todos deseamos. Bueno, ellos aceptaron la idea que uno les propuso desde el inicio. Pero requiere tiempo. En 20 días, 25 días, en un mes no se arma un gran equipo. Todo requiere tiempo, requiere trabajo. Yo creo que el tiempo es el único que nos va a dar a nosotros la posibilidad de armar un gran equipo. Pero es prematuro, a veces hay muchas urgencias, y a veces esas urgencias se transforman en tranquilidad. Bueno, nosotros estamos tranquilos, yo estoy muy tranquilo, trabajando tranquilo con los muchachos, ellos están trabajando muy bien, realmente no se les puede cuestionar absolutamente nada en lo que respecta a su disposición al trabajo, a su actitud para con los partidos. El último partido creo que no fue un resultado justo. El equipo trabajó muy bien y se vino con las manos vacías. Pero no se les puede cuestionar en lo que respecta hoy por hoy, hoy por hoy, a la entrega que ellos tienen y a la predisposición que tienen para los entrenamientos y para los juegos. Ustedes lo han visto, es muy simple, no les estoy diciendo nada raro. Vamos a ver, los próximos resultados lo van a determinar, si fue suficiente o no. Es tiempo, todo es tiempo. Oaloi está listo para estar con el equipo, él está en la nómina de los concentrados, o sea que él está dentro de los 19 jugadores que están concentrados. Jefferson, el problema que ha sufrido Jefferson creo que es algo que le tendrían que preguntar al médico, que él es el que da los informes, yo no soy médico, así que yo sí sé que Jefferson no va a estar. Eso está seguro que Jefferson no está porque está lesionado, pero el informe médico, el diagnóstico, todo se lo tendría que preguntar al doctor. Va a ser muy difícil el juego, va a ser un partido donde, si se lo puede abrir antes de los 15 o 20 minutos, va a ser un juego que va a tener un trámite determinado. Si no, va a ser un partido que vamos a tener que tener mucha paciencia para poder abrir su defensiva, y muy atento, especialmente en la marca en ataque, para que no nos contragolpee, porque va a ser un partido complicado. Ya lo demostró el planteamiento que ha venido haciendo. Ellos están jugando muchísimo en esto de poder permanecer en primera división. Todos aquellos que alguna vez hemos dirigido equipos en esa situación, sabemos lo que se juega partido a partido, minuto a minuto, y entiendo que va a ser un partido complicado. Nosotros tenemos que jugar muy bien el día de mañana si es que queremos ganarle a Veracruz. Bienvenido a tu auto. Es tuyo, pero también es de él, de ella, y sí, también de él, tus amigos. Con ellos tu auto es como un depa completo. Con sofá, cama, mecedora, silla, sillón, sala, salón, comedor. Y un nuevo Nissan March. Innovación en movimiento. Innovación que excites.